¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela, dámela pa'り, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba, aquí grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, roba